Buenas tardes, bienvenidos al Centro SCP Guerrero, a todos los visitantes, participantes de manera presencial. Vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones de la invitación a cuando menos tres personas, número 0-0-09-1985-18-2021. Recibe al servicio de seguimiento y control de impacto ambiental de la construcción de las carapéreas del acceso al puente Papagayo, en una longitud de 0.50 km, incluye un PIPR kilómetro 31 más 400 de la carretera Acapulco-Oatulco, trama Callaco-San Marcos, en el estado de Guerrero. El acto lo preside el ingeniero Carlos Oplesto Pérez Cárdenas, el director de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarcona Barca, director general del Centro SCP Guerrero. Vamos a presentarlo a los servidores públicos que se han desconocido, iniciando por la unidad de asuntos jurídicos, posteriormente la sala de remisión. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos, su servidor, licenciado Irving Donzano Chimal Ramírez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Buenas tardes, mi nombre es Iván Iroble González, por parte de la rutina técnica de carretera federal. Buenas tardes, Juan Carlos Valenzo López, presidente de Ojo. Buenas tardes, Serafín Pérez Barrios, residente de Ojo. Buenas tardes, Felipe González Moreno, residente de Ojo. Soy servidora María del Carmen, también regalado por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Se informa que, oportunamente, se visitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Instituto Tecnológico de 2005, al Instituto Tecnológico de 2005, al Instituto Tecnológico de Guerrero y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin embargo, no hay presencia por parte de ellos. Este acto está siendo videograbado de acuerdo al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Construcción Pública, para lo cual, pido a los visitantes participantes, si están de acuerdo, que se videograven, que levanten su mano, por favor. Gracias. Bien, las empresas registradas son Persona Física, bien, Cristian Blanca Fernández, Bernardo Álvarez Pasto, Ingeniería Terra y Servicios Sustentables, y Grupo Ambiental. Los visitantes, previo al acto, han designado a la Persona Física, bien, Cristian Blanca Fernández, quien va a ser quien rubique el catálogo de conceptos, las cartas proposiciones, para el documento de revisión cuantitativa que se llena en este acto. Por favor, ingresen las proposiciones a la Sala de Revisión, para su revisión cuantitativa. La Persona Física, ya en Cristian, puede levantar su mano, por favor. Bien, gracias. 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 física Jean Cristian Blancas Hernández. Me corresponde revisar Vía Verde Servicios Integrales de Ingeniería y Ambientales. Procederé a revisar la propuesta de la empresa Ingeniería Terra y Servicios Sustentables SADCB. ¿Puede aprobar el link de la empresa de Vía Verde, por favor? ¿Puede aprobar el link de la persona física? El nombre de la persona física es Jean Cristian Blancas Hernández. Adelante con la remisión. La remisión de Vía Verde. La remisión de Vía Verde. Gracias. 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 No encuentro el documento. Persona física, Bernardo Álvarez Castro. Si puede ir a la sala, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Bueno, de la propuesta presentada por el Grupo Ambiental HACO SADCB, cumple cuantitativamente y el importe de su propuesta es por un monto de 924 mil 970 pesos con 32 centavos, incluyendo el IVA. Gracias. Gracias. Después de haber revisado la propuesta técnica y económica de la persona física, Jean Cristian Blancas Hernández, esta cumple para su evaluación cualitativa, misma que presenta un importe de 792 mil 653.32 pesos, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado. La propuesta presentada por Vía Verde Servicios Integrales de Ingeniería y Ambientales. Perdón, es persona física. Persona física Bernardo Álvarez Castro. El importe con de su propuesta proposición con el impuesto al valor agregado es por ochocientos noventa mil setecientos ochenta y un pesos con setenta y nueve centavos. Perdón, setenta y seis centavos. Perdón, setenta y seis centavos. Ya ha incluido el importe del impuesto al valor agregado IVA. Bien, se ha concluido con la revisión cuantitativa. Le solicitamos unos minutos para elaborar el acta correspondiente. En un momento continuamos. Gracias. Gracias. ¿Tú vas a esperar aquí el acta o allá vamos? No, 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 no. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula conjuntamente en los establecidos en los artículos 37 y 39.20 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 61 de su reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la convocatoria de la licitación y solicitación a condominios expresados en el número I.O.00985.18.2021. En la ciudad de Chupantino, Guerrero, siendo las 27 horas 30 minutos del día 29 de marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se reunieron en la sala de juntas del centro de Cisata Guerrero las personas públicas y o morales y servidores públicos y los nombres, representaciones y firmas que llegan al final de esta acta. Decide este acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras en representación del ingeniero Ricardo Alartona Barca, director general del centro de Cisata Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a pasar pista de licencia y recibirá el sombre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sombre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer con buscar la documentación presentada y solicitada, conforme a lo establecido en la convocatoria y sin que ir o implique la devolución de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo treinta y siete, facción segunda de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, lo previsto en la base segunda, facción primera, séptimo párrafo de la publicatoria y solicitación, los visitantes que existen al acto, redujeron a la persona física y a la persona física y a Cristian Blanca Fernández, para que en forma conjunta con el servidor público que recibe este acto, rubique el católogo de conceptos, forma y quince siete, carta, proposición, formato 07, y la relación constitutiva de la documentación presentada por cada visitante en su proposición, formato de RCO. A continuación, se indica el nombre e importe de las proposiciones de los visitantes participantes, los cuales ya fueron de su conocimiento. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos del día cinco de abril de dos mil veintiuno para que puedan a esta misma sala, donde se les dará conocer el fallo de esta visitación. Para constancia, a fin de que cierta sus efectos legales correspondientes, se rubicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, siendo las dieciocho horas con ocho minutos del día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Se informa que el acta estará disponible vía electrónica a través del sistema Contranet y se fijará un ejemplar en las oficinas de la convocante en el edificio B Planta Baja. El acta estará visible del día veintinueve de marzo al seis de abril de dos mil veintiuno. Con la lectura del acta damos por terminado este acto, agradecemos su asistencia y los esperamos en la fecha y hora anteriormente mencionada para el reincuario. Se va a reivindicar y firmar el acta y en un momento más se lo hacemos de dar. Buenas tardes. Buenas tardes.